Y ahora tenemos que hablar de lo que se daba a conocer ayer la reglamentación por parte de Presidencia de la República de un proyecto ya ampliamente debatido y solicitado por las personas emprendedoras, porque el presidente de la República, Santiago Peña, informó que las microempresas podrán acceder al seguro médico del Instituto de Previsión Social y por coincidente a la jubilación. Esto afecta directamente a las MIPIMES, a aquellos microempresarios. La iniciativa proyecta un mayor rango de formalización en ese sector y beneficiaría de manera inmediata a más de 200.000 comerciantes. Bueno, las noticias nos llevan hasta el bañado Tacumbú, señores, y tenemos que hablar de esta situación, ya que se dio un hecho de homicidio en el bañado Tacumbú, donde resultó víctima fatal Nick Robert Olmedo Villalba, de 33 años, quien habría recibido varios impactos de bala. La policía continúa investigando el trasfondo del crimen, mientras que el sospechoso continúa prófugo. Te vamos a hablar de Juliana porque su familia está vendiendo rifas con hermosos premios y todo esto para costear los gastos de la pequeña. Ella fue diagnosticada con la enfermedad de atrofia muscular espinal. Para aportar tu granito de arena, podés comunicarte con su familia al 0985732407. Nueva base de operaciones de los linces fue inaugurada en la jornada de ayer en la costanera. De esta manera, la franja costera del norte, a sur, estará cubierta por los uniformados a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Todo con una gran dotación de agentes y motocicletas destinadas a estas áreas de cobertura. Bueno, 5 y 40, ya vamos rápidamente a la etapa de los diarios. Empezamos con ABC Color, Recorrido Express. MEC derrochará un millón de dólares en consultorías sobre escuelas. Bueno, legan que evitará sobre costos cuando hagan estas obras que tienen que ver con las escuelas. Se trata de una licitación por 7.100 millones de guaraníes que será para confirmar el estado de 316 lugares, 316 escuelas específicamente. Bueno, y atención porque la adjudicación es para varios departamentos y va a estar a cargo de la firma Escalpa, Damil Cartroche, Control S.A. Víctor Fuster y Rendiza de Fernando Pecolts. Vamos un poco más abajo con la fotografía también que hace referencia a esto. Park Sin cobrará hasta en empedrados y ya se puede observar algunos de los preparativos, los carteles por sobre todo de estacionamientos tarifados y con horarios chiche en caminos empedrados también. Sí, ya están viendo porque se va a ir dividiendo por zonas, como nos decía ayer Pedro. Y bueno, teniendo en cuenta que esto ya se implementa desde el próximo 2 de enero. Que van a haber dudas, van a haber dudas, que van a haber cuestionamientos, van a haber cuestionamientos. Lo bueno es que la semana que viene va a estar nuevamente con nosotros, Pedro, para poder en este caso hablarnos perfectamente de lo que fue ya los primeros días operativos de Parcim, que va a dar mucho que hablar definitivamente. Bueno, tenemos la contratapa deportiva, a ver qué tenemos en ABC. Contratapa deportiva que nos traen los trabajos de pretemporada, como Juan por el Barrio, dice el título hablando de Juan Manuel Iturbe, que ayer ya estuvo presente en los entrenamientos de Cerro, ahí charlando con el Pachi Carrizo, está de vuelta Juan Manuel Iturbe. Otro que arrancó la pretemporada es Jean Fernández. Ah, mira. Haciendo un poquito esa comparación del año pasado. Sí. Para este año, que había llegado semanas después. Pero ¿y cómo quedó su situación? ¿Sigue en Cerro? De hecho, él tiene contrato. Hasta no ser vendido, hasta no firmar un traspaso, él tiene que presentarse y tiene que seguir entrenando. Entiendo que va a continuar en Cerro Porteño. Ah, ok. O sea, no prosperó lo de México, digo. Y todavía no, por lo menos. Todavía no, por lo menos. Bueno. Vamos a la tapa hora del diario La Nación a ver qué tenemos en la jornada de hoy, jueves. Hablan de esta subasta que favorece a Atlas y un juez en la mira. La ministra de la Cenabico, Teresa Rojas, en lo que están evaluando las acciones legales contra el juez civil, Edgar Rivas, por este intento de llevar a subasta, que es la estancia del narco Luis Carlos Arrocha, alias Cabeza Branca. Bueno, y el grupo Zucolillo, dice, este medio logró que Rivas autorice el remate para favorecer al Banco Atlas, hay que decir, por una deuda en paga. Bueno, a ver qué tenemos en imagen. A ver, a ver, a ver. Peña promueve el acceso al seguro y jubilación a más de 230 mil personas. O sea, estamos hablando de microempresarios que se van a beneficiar. Fue la noticia de ayer, ¿eh? Sí, señor. Y cuando hablamos de microempresarios, ayer nos explicaban en C9N también, son personas que anualmente logran con su microempresa recaudar hasta 675 millones de guaraníos. Ah, bueno. A ellos específicamente, es a quienes va destinado. Bien, fantástico. Entonces, sigamos ampliando esto. Vamos a la contratapa deportiva. Contratapa deportiva que también trae un tinte azulgrana, cerro con Iturbe a la cabeza. La azulgrana arrancó la pretemporada. Soñaba con volver algún día a este club. Me siento muy feliz. Era una de mis metas. Quiero pagar con triunfos lo que la hinchada de cerro me dio. Bueno, dice Juan Manuel Iturbe, desde chico soy hincha de cerro. Contento con este paso que estoy dando, entre otras cosas. Más abajo, título socalero, habla Freddy Vera, que también pasó por Cerro Porteño, agradecido. Freddy Vera valoró el apoyo de Cecilio, Arzamendia y Aquino para no tocar fondo. Momentos difíciles vivió Freddy Vera de no jugar, ¿verdad? Nadie arriba, ángulo superior derecho. Para cerrar los temas de esta contratapa, justamente Ameliano, defensor central, Hugo Benítez, arregló su vínculo con el Olimpia central de Ameliano. Ahora, sabemos, Olimpia tiene que levantar la sanción para poder contratar. Cierto. Bueno, ya saben que a las seis de la mañana tendremos el siguiente recorrido. Y a las siete y media, el bloque deportivo con Edwin y Bruno para tener toda la información deportiva. Vamos hasta aquí ahora porque tenemos recomendaciones. A tu ventana, niña hechicera, llego rendido, para entonarte en mis pobres todos. Cinco de la mañana, cincuenta y un minuto en este jueves, Juernes, Juevebes. No, 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 ahí no está en secreto. ¿Ustedes se dan cuenta que ya todos estos días de la semana es como que ya es viernes todos los días? Sí, cierto momento. Ayer yo estuve hasta tarde despierto, movimiento en la calle sin ningún problema. Vos siempre estabas despierto hasta tarde. Sí, allá hasta la unidad, y veía el movimiento impresionante. ¿Qué pasó? ¿Alguna vez escuchaste Juernes? ¿No era así? ¿Juernes sí? Pero ¿y Juevebes? Ese es el mejor. Juevebes, no, nunca. Porque es Jueves y es para que vos bebas. Y explícanos. ¿Juevebes? ¿Juevebes? Ah, hoy es 28. Hoy es 28. Hoy es 28, cierto. 28 de diciembre, cierto. Hoy es el Día de los Inocentes, así que te van a hacer alguna broma. ¿Qué pasó, Chiche de joven? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. No. Es un look nuevo que estoy haciendo desde hoy en la mañana, entonces como nos estamos renovando, entonces estaba así, sí. Ah, tenía ojos claros, cierto. Le levanto muchas cosas. Un darín joven. Bueno, listo, está bien. Bueno, señores, arrancamos este vlog y lo hacemos con las noticias. Se nota que también en fin de año, por eso estamos así con toda esta onda. Señores, vamos a este informe que nos presentaba. ¿Qué fue lo que pasó, Fernanda? Bueno, sobre la ruta Tranchaco, ahí zona de Loma, pues estaba todavía en Asunción, se daba este terrible accidente de tránsito. Un hombre de edad avanzada que, según los testigos, se dedicaba a vender frutas allí en las inmediaciones de este supermercado. Fue arrollado por una unidad de transporte de la línea 44. Esto ocurría, les decía, allí sobre la ruta Tranchaco. Según los testigos, el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol, perdió el equilibrio y fue a parar bajo las ruedas de este ómnibus que pasaba por la zona. El señor estaba borracho, perdió el equilibrio. Acá todo el mundo lo le amedrentaba, le amenazaba que le iba a pegar. Bueno, entonces pasa el 44, se queda, alza la gente y él se va por la rueda. Pierde el equilibrio de tan borracho que estaba. Ahí está supertacalado. ¿Y eso es lo que pasó? ¿Usted le conoce? Sí, él es vendedor, vendedor ambulante. Y de hace rato ya que estaba tomando. Ahí le van a hacer pruebas de algo. Sí, pero suele venir por esta zona, él suele estar. Sí, suele venir. Ahora su gente lo que le estamos buscando porque todavía no se le ubica. Los números que llamamos sale apagado. ¿Qué suele vender él? Piña. Piña, hoy por lo menos piña, ¿no? Banana hoy estaba vendiendo. O sea, frutas. Frutas. ¿Hace rato que está por acá él? Hace rato ya que estaba. Es más, él por ejemplo, se le... se le... oñe muñabó y chupé de allá de Loma Puta porque él agarró un canazo así de fruta y le plantó a una nenita de tres años. Entonces la señora le pegó y él vino a estos lados. ¿Y ahí lo que le pasó? De tan borracho que estaba, perdió el equilibrio. ¿Exactamente cómo fue ese accidente? ¿En la segunda rueda cómo fue ese accidente? En la segunda rueda lo que le agarró. Porque él cordoneó. ¿Estaba perdiendo con el estivo el señor? No, el señor estaba armando quilombo y cordoneó. Perdió el equilibrio. 5 con 54. Y tenemos que hablar de Chía Galeno, que cuida tu corazón porque es Omega 3 y 6 vegetal. Es el complemento dietario por excelencia para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol en rangos normales. Su ingesta diaria ha demostrado reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es un producto 100% natural paraguayo como vos y está disponible en todas las farmacias del país. Y tenemos que hablar ahora de esta nueva crema de Laska. La opción que te trae Laska CBD Forte para todos aquellos dolores articulares y musculares que te impiden moverte bien. Es una crema analgésica y antiinflamatoria que está hecha a base de cannabidiol de calidad farmacéutica y te brinda un rápido alivio. Aplicas la crema por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y listo. Ya tenés tu rápido alivio del dolor. CBD Forte Laska es un producto de Laboratorios Laska. Nuestra calidad, su seguridad. Pausa y ya volvemos. Hablemos ahora de los hijos del nepotismo. Suman y siguen casos de personas acomodadas en la Cámara de Diputados. Todos prácticamente durante la presidencia de Raúl Latorre en la Cámara Baja. Uno de los últimos casos es el de Silvana Augusto Adorno con tantos otros que se conocen hora tras hora. La joven es hija del diputado José Domingo Mino Adorno, Colorado. Siguen saltando más casos a los que se le suma la intención de climatizar un quincho en el Congreso. Desbarata negocio ilícito con celulares robados. El operativo se ejecutó ayer en el Mercado 4. Los intervinientes procedieron a incautar varios celulares que estaban robados, dinero en efectivo y también una camioneta. Fueron detenidas siete personas dentro de lo que fue este operativo sorpresivo ayer en la zona del Mercado 4. El calvario de los Sosa, familiares de Alexis Sosa, el militar desaparecido en el Arroyo Lámbare desde el 12 de noviembre, están atravesando un verdadero calvario. Denunciaron que desde el Ministerio Público poco o nada le cuentan sobre la investigación penal y además la búsqueda ya no se realiza con la misma fuerza que en los primeros días. No, señores, no es Luchi yendo de vacaciones, es la caravana de migrantes que reunió de urgencia Anthony Blinken y Manuel López Obrador. Esta caravana avanza a pie por México con rumbo a los Estados Unidos. En ella hay gente de al menos 20 nacionalidades distintas que buscan poder ingresar al país del norte. Como les decía, la situación derivó en una reunión de urgencia entre Anthony Blinken y Manuel López Obrador. Tenemos que hablar ahora de los detalles de la detención de Diego Marcet. Su aprehensión fue en un lujoso barrio cerrado de Fos de Iguazú. Recordemos, él es hermano del prófugo de la justicia paraguaya, Sebastián Marcet. Después de la ejecución de un megaoperativo, se logró dar con este joven de apenas 22 años. La Interpol Paraguay recibió la notificación y el pedido para agilizar los papeles para su extradición que se complicaría porque el joven aparentemente nació en una ciudad de Brasil, país que no extradita a sus con nacionales. Y siguiendo con la línea informativa de Sebastián Marcet, la jueza Lizy Teresita Sánchez ordenó la detención con fines de extradición de Federicio Ezequiel Santoro Vasallo, que es el hombre considerado mano derecha del prófugo Sebastián Marcet. En el país del norte es buscado por el tribunal de distrito por la supuesta comisión de conspiración para cometer lavado de dinero. Nuevas armas para la policía, las incautaciones del megaoperativo Dacobo contra un esquema de tráfico internacional de armas, serán entregadas a las fuerzas del orden. Se trata de unas 2.000 unidades, valuadas en al menos 5 millones de dólares. Atención comerciantes, Santiago Peña informó que las pequeñas y medianas empresas podrán acceder al seguro médico del Instituto de Previsión Social y por consiguiente a la jubilación. La iniciativa proyecta un mayor rango de formalización y beneficiaría de manera inmediata a más de 200.000 comerciantes. Bueno, tapa de diarios en la mañana de cada día en este jueves 28, Día de los Inocentes. Ojo con las bromas que le puedan llegar a hacer por este día. Vamos a ver si en una tapa nos aparece con alguna sorpresa. Porque generalmente los medios, bueno, no tan así como estos que son más serios, presentan ese tipo de información. Igual hay que estar atentos. Que ahora no iba a venir. ¿No? No, pensó que era Día de los Inocentes y después le iba a venir. Ah, no, en serio tenés que cubrir. No es broma. Que tenía que estar cierto. Antes de continuar, no más Chiche, hay operativos que se están realizando en Cordillera y en la cárcel de San Pedro. ¿Ahora? Sí, ahora mismo esta información está en desarrollo. Se trata de un operativo que busca desbaratar grupos que realizan secuestros. Específicamente, un caso o unos casos de secuestros express que se estaban realizando con el mismo modus operandi. Bueno, estaremos atentos entonces a esta línea informativa. Noticias de último momento. Ahora, vamos a la etapa de los diarios. Hacemos un recorrido completo. El MEC derrochará un millón de dólares en consultorías sobre escuelas, dice. Bueno, esta licitación, que son 7100 millones de guaraníes, hacemos el cambio, será para confirmar el estado de 316 escuelas. Los datos ya se conocen con microplanificación. Ahora, análisis no concluirá para inicio de clases desde el 2024. Entonces, ¿para qué? Y no sé, va a ser un análisis porque no llega a tiempo que el 16 de febrero empiezan las clases. Claro. La adjudicación es para varios departamentos y estará a cargo de firmas como Sialpa, Daniel Cartroche, Control S.A. de Víctor Fuster y Redinza de Fernando Pejolz. Bueno, lote para las escuelas de Asunción fue impugnado por otros oferentes y el MEC va a intentar justificar ahora y sostener que no es costoso al ser 20 millones de guaraníes por escuela. Bueno, por algo que no va a llegar a tiempo. Otra información, otro título que destaca a veces es que ParcSin cobrará hasta en empedrado. No se salva a nadie, pero bueno, es parte del proceso del nuevo sistema de estacionamiento tarifado a cargo de ParcSin. Empieza el martes 2 de enero y muchos ya recibieron su calcomanía en el Parabrizos, dándole el aviso que próximamente ese lugar donde estacionó el vehículo va a ser una zona tarifada. Bueno, en este caso, por ejemplo, son calles empedradas de la zona de Villamorra. 4.500 guaraníes por hora es el costo del estacionamiento tarifado. Y desde la municipalidad te dicen que los primeros días van a ser un poco más flexibles. Sí, evidentemente mucha gente va a empezar a adaptarse a este nuevo sistema. Vamos ahora a más títulos que trae ABC Color y son los 532 asesores diputados. ¿Qué le cuestan? 4.200 millones de guaraníes al mes. Pues, ¿eh? Impudico festival, definitivamente la cámara baja. Otro título de ABC Arrestan al hermano de Marcet en un lujoso condominio de Foz. Podría complicarse extradición a Paraguay porque es en una ciudad, el joven nació en una ciudad limítrofe entre Brasil y Uruguay. Bueno, estaremos atentos a esto que también fue otra de las noticias del día de ayer. Tenemos que decir algo que ya mencionábamos, salud y jubilación a mi pymes en IPS. Redada contra los celulares en negro es otro de los títulos que destaca ABC Color. Nos vamos al Deportivo de ABC con Edwin. Sí, señor. Para ver el enfoque azulgrana de esta contratapa, Iturbe y Pachi. ¡Qué dupla! Ahí sumale Cecilio. ¡Uh! Lindo está. Lindo. Pinta lindo. Como Juan por el barrio, dice el título, ahí está Juan Manuel Iturbe. ¿Le quedará algún espacio libre para algún tatuaje más? Sí, la pierna derecha. Ahí está. De vuelta, luego de 12 años con Juan Manuel Iturbe, 30 años tiene. La verdad que la edad de Iturbe está todavía bien, ¿eh? Muy, muy bien. Preguntan si van a hablar de Libertadores con la dupla de esta. Ahí, la verdad que emociona, motiva. No, emociona. Tenemos lindos frentes. Arranca pretemporada. Cecilio, Pachi, Iturbe. Después hay que ver quién es el 9. Por ahora, Churín. Tenés distintos tipos de 9. Ajo que sos de Rista, por ejemplo. Tenés Churín. Sí. De un estilo. Tenés Ferfer, más estático, más goleador. Hay que ver si juega. Hay opciones. Tenés Alfio, mucho más movedizo. Y Cerro busca otro más. Otro 9 más. Que incluso pueda jugar y acompañar a estos tres ya mencionados. Hay que ver cómo funciona. Bueno, está de vuelta. Tiene que ser un buen año para Cerro. Ya es hora de que sea un buen año para Cerro. Ahora, yo creo que en este momento Fabricio Peralta le está llamando a Wilder. Y le dice, che, no podemos arrancar la pretemporada nosotros antes ya. Porque es lo que vamos a tener que correr, amigos. Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, 22 días faltan para el inicio de la apertura. Hay datos también que siempre te trae la contratapa de ABC. Vamos ahora a la portada del diario La Nación a ver qué nos trae. En la parte superior, obra de troche. 2,5 millones de dólares de multa para una firma del clan de Gil. Bueno, ejecutivo, promulga ley de tren de cercanías. También otra de las grandes noticias del día de ayer. En el principal, en el título principal de La Nación, subasta que favorece a Atlas Juez en la mira. La ministra de la Senamico, Teresa Rojas, obviamente señaló que están evaluando las acciones legales contra el juez civil. Edgar Rivas, esto es por el intento de llevar a subasta esta estancia que corresponde a Cabeza Branca. El grupo Zucolillo logró que Rivas autorice el remate para favorecer al banco Atlas. El mismo magistrado suspendió la fecha de la operación que estaba prevista para mañana, pero la pretensión sigue. Vamos a la imagen que trae hoy el diario La Nación. Y Peña promueve el acceso al seguro y jubilación. Más de 230 mil microempresarios. Sí, va a cambiar la historia del sector, un sector clave para la economía. Dice específicamente lo que se establece con esta reglamentación anunciada ayer por el presidente Santiago Peña. Es que se habilita a los propietarios de MIPIMES, de microempresas, no son ni siquiera medianas. Porque ese tiene otra denominación, otro rango ya. Otro rango ya. Y otros ingresos, o sea, cambia todo. Sí, que los dueños de microempresarios puedan aportar al IPS y tener jubilación. Muy bien, vamos... Me quedé con las facturitas ahí en la foto. ¿Vas a acordar de un amigo director de televisión que tiene una empresa de eso? Claro, claro. Microempresas. Ahí está. Ahí está. Hablando de micro, no de este director, micro, micrísimo. Buen punto, buen punto, buen punto. Bueno, vamos a la contratapa de Dwayne. Sí, señor. Cerro con Iturbe a la cabeza. Ahí está Juan Manuel, hablando con el cuerpo técnico. El Azul Urán arrancó la pretemporada. Sus cuatro refuerzos ya se hicieron presentes a la convocatoria de Víctor Bernay en la nueva olla. Cerro que está con estos trabajos de medición de inicio. Soñaba con volver algún día a este club. Me siento muy feliz. Era una de mis metas. Quiero pagar con triunfos lo que la hinchada de Cerro me dio. Desde chico soy hincha de Cerro. Contento con este paso que estoy dando en mi carrera. Con muchas ganas de poder compartir y mostrar lo mío. Lo dijo Miguel Benítez, lateral izquierdo de Chubaraní, que casi se quiebra en la presentación. ¿Es negro? Sí, sí, sí. Porque dice que era de escasos recursos, que nunca tuvo la chance de poder comprarse una camiseta de Cerro. Mirá, mirá. Siendo hincha de Cerro. Y que dijo, esta es la primera vez que me pongo esta camiseta. ¡Qué fuerte! Como hincha nunca se pudo poner una. Sí. Nunca se pudo comprar. Imagínate lo que va a dar ahora jugando, ¿verdad? Sí, señor. Habrá que ver. Más abajo, título Zocalero. Agradecido, dice el título. Freddy Vera valoró el apoyo de Sexilio, Arzamendia y Aquino. Para no tocar fondo, problemas tuvo Freddy Vera para poder tener continuidad y minutos en Cerro Porteño. En Amelia no le fue muy bien. Lo volvieron a llamar. Lo usaron poco y nada. Arriba, defensor central, Hugo Benítez. Sin mal no recuerdo, ex Cerro Porteño, también de inferiores. Chiqui Arce ya lo tenía en la mira. Arregló todo con Olimpia, dicen. Tu vínculo con el decano. Habrá que ver cuándo levanta la sanción Olimpia, cómo para poder... Olimpia va a ser una cuestión fugaz. Va a poner a toditos en fila, arregla con todos. Señores, levantamos la sanción. ¡Rum! Pasan todos. Señores, nos sancionaron de vuelta. Más o menos así. Ese va a ser el modo esperado. Sí. Va a tener una ventana de una semana o dos, más o menos, Olimpia, para poder contratar. Y después, de vuelta, le va a caer la inhibición. Un alto. Sí, situaciones raras que está teniendo definitivamente el Club Olimpia. Vamos ahora a la siguiente portada. Por favor, aceleramos y empezamos con cinco días ahora este diario digital. Sí, PAP movió más de 100 mil dólares. 100 mil millones de dólares, digo bien, este año. Sí, estamos hablando del 16.3% con respecto al año pasado, según los datos del BCP. Un poco más abajo, otro título. Decretan acceso de las MIPIMES al seguro del IPS, lo que ya decíamos. Tenemos microempresarios que podrán tener acceso al seguro jubilatorio con un aporte del 23% del salario mínimo. Tenemos los títulos laterales de este diario 5 días y en este caso pronostican reducción de 125 puntos básicos en la tasa del BCP para el 2024. En tecnología, operaciones de las tiendas digitales crecieron hasta en un 30%. Carne, están avanzadas las negociaciones para apertura del mercado de Canadá. Entramos a Estados Unidos y ya nos queremos ir más arriba, nos queremos ir hasta Canadá ahora con la carne paraguaya. Bien, ¿eh? Si Estados Unidos te dio el visto, bueno, ya te abre el mercado en todos lados definitivamente. Bueno, cambiamos de diario. Avanzamos a IP Paraguay. Microempresas o microempresarios podrán acceder a jubilación y seguridad social del IPS. Con esta medida, obviamente, se busca la competitividad de las MIPIMES en el proceso de formalización y permitir que aquellos que han invertido su esfuerzo y pasión en sus empresas gocen también de un retiro digno y protegido. Fue lo que dijo el presidente de la República y en la imagen corresponde al comunicado que dio oficialmente el día de ayer. Un poco más abajo, armas incautadas del crimen organizado serán entregadas a policía para defensa de la ciudadanía. Bueno, una noticia que ya se dio antes de ayer. El Ejecutivo ya dispuso la reactivación del Equipo Nacional de Estrategia País. Vuelve este equipo, ¿eh? Interado por personas muy capacitadas, hay que decir. Otro título y para cerrar IP, compañías aumentan frecuencia de vuelos desde Asunción a distintos países. En esta época la gente está viajando a full, a bulto. Buen viaje para los que van a salir ya de viaje hoy jueves, los que van a salir mañana viernes. Mucha gente se está preparando para las vacaciones por un lado y por el otro lado para pasar las fiestas en otro lugar y recibir el año nuevo, ¿eh? Así que buen viaje para todos. Vamos ahora al último diario que es Última Hora. Nepotismo y prevendas, casta política, creó país a su medida. Si hablamos del sector privado, el 90% de los trabajadores ganan salario mínimo. En tantos familiares de legisladores ganan el doble, incluso 10 veces más. Bueno, y a la par que esto van a ampliar las oficinas para los funcionarios. Como si no fuera suficiente. Y el quincho. Sí, y el quincho. Un poco más abajo atacan zona de celulares robados, el título que acompaña a esta foto. Y fue el procedimiento que más llamó la atención, ¿eh? De cómo se dio y lo rápido que lograron dar con mil teléfonos, ¿eh? Imagínate la cantidad de teléfonos en una incautación del Mercado 4. Sí, señor. Títulos laterales. Prófugo Diricio trata de poner en duda operativo contra el tráfico de armas. Rompe el... 6 de la mañana, 32 minutos, 23 grados. La temperatura demasiado agradable está en el día de hoy. Aparte, ese solcito hace que uno pueda disfrutar mucho más. Y ya, es una frase muy cliché, pero hay que decirla. Último jueves de este año 2023, señores, que ya se nos va. Así que aprovechar a sacarle el jugo al máximo. Hay muchas reuniones, hay muchos encuentros para despedir el año todavía. Así que a disfrutar, a celebrar, a despedir este 2023 como se debe. Y a la gente que está ante una situación adversa, toda la fortaleza, para que el año 2024 sea mucho mejor para todos. Nosotros aquí empezamos una nueva etapa informativa. Y más que nada, con estas noticias de último momento que se van generando, Fer. Sí, porque se están realizando operativos, chiche, televidentes, en torno a una red de extorsión y secuestro exprés. El operativo se llama APT. Desbarató y está, de hecho, en pleno procedimiento lo que tiene que ver con esta serie de actuaciones de la policía, ante secuestros de la fiscalía también, para desbaratar una red de extorsión y secuestro exprés. Que encima de todo, era liderado por un recluso de la penitenciaría de San Pedro, en el primer lugar en donde se está realizando uno de los procedimientos. Conocido término del preso Zambucú, bueno, es lo que aplicaría para esta persona, que sería líder de toda esta red, que básicamente realizaba aprietes en este caso. Para extorsionar personas, en algunos casos llegaron a recaudar más de 300 millones de guaraníes. Y en secuestros exprés, que eran liderados por este preso Zambucú, pedían cerca de 200 millones de guaraníes, es lo que están informando las autoridades policiales. Reiteramos, son procedimientos varios, en donde se logró recapturar a un recluso de la penitenciaría regional de la zona de San Pedro. Él estaba en su celda al momento de ser recapturado. Y otras dos personas más, de momento, las que fueron detenidas, siguen buscando a una mujer. Bueno, y con respecto a esta información que ya nos presenta Fer, como un adelanto de esta noticia de último momento, tenemos que hablar de otro momento importante y clave para poder desbaratar toda esta red de celulares robados. Fue el operativo fiscal policial en el Mercado 4, los intervinientes en este caso procedieron a incautar varios celulares robados. También incautaron dinero en efectivo y ¿saben qué? También una camioneta. Fueron detenidas siete personas en este operativo. Ahí está todo lo incautado. Fíjense, todos celulares de alta gama, celulares obviamente robados, que después terminaban siendo vendidos. Segundo dato de la policía, en el año, y estén atentos a este número sorprendente, 12.500 celulares se robaron en un estimativo, evidentemente, de denuncias. Hay gente que ni siquiera ya se gasta en hacer la denuncia de su teléfono celular. Pero 12.500 celulares fueron robados en este año 2023. Un operativo coordinado ya con el Ministerio Público de Delito Económico, teniendo en cuenta que va del año casi 12.500 celulares que fueron bloqueados. Bloqueados y todo está relacionado a hechos de bultos y robos, ¿verdad? Entonces, se creyó oportuno realizar las intervenciones, los lugares, conforme a las informaciones que tenemos, donde se realiza ese bloqueo. Bloqueo de los celulares hurtados y robados. ¿Acá se encontraron varios de esos teléfonos? Efectivamente, hay varias evidencias incautadas. Así mismo, es un vehículo incautado y aprendido también. ¿Este vehículo? Así mismo, señor. Esto inició de un trabajo previo y el resultado final es este allanamiento, ¿verdad? Con objetivos bien precisos, personas bien identificadas que ya están detenidas, tienen a la vista ustedes que estamos llevando muchas evidencias. Y este es un trabajo previo. También un mensaje final de este trabajo. Esto no es el inicio ni el final. La lucha es frontal con el tema de robos de celulares. Sabrán ustedes que el abordaje del robo de celular aqueja el día a día a la gente en la calle. Y normalmente es violento porque el que quita el teléfono es un adicto, es famoso motochorro y que normalmente lastima al ciudadano. Y después vienen a parar en estos lugares para ser nuevamente comercializados. En ese sentido, el mensaje también al ciudadano de colaborar, de no comprar en zonas informales donde no va a tener una boleta legal, una factura legal, una garantía del dispositivo. Porque ese teléfono que está comprando a bajos costos y que ese ciudadano sabe bien que no cuesta ese dinero, puede estar manchándose inclusive con sangre su mano porque ha comprado algo que fue arrebatado a una persona. Una buena noticia para la Policía Nacional porque las incautaciones del megaoperativo Dacobo contra el esquema de tráfico internacional de armas se han entregado a las fuerzas del orden. Se trata de unas 2.000 unidades valuadas en al menos 5 millones de dólares. La información fue socializada por el ministro del Interior, Enrique Riera. Cuando apenas sucedió el evento, yo tomé el teléfono, llamé al presidente de la República, le pregunté si era posible. Me dijo que revise todos los conductos legales. Se habló con el procurador, con el asesor jurídico y con la jueza Lizy Sánchez, que es una extraordinaria magistrada también, con la fiscal Fabiola. Y la buena noticia es que se están haciendo todos los trámites para que este viernes a las 8 y cuarto serán avisados. Nos vamos a encontrar en un lugar que la policía está determinando para hacerle entrega oficial al Ministerio del Interior de más de 2.000 armas, que valen 5 millones de dólares y con las armas con las que querían enfrentarnos y hacernos daño, vamos a defender a la ciudadanía. ¿Pueden realizar lo mismo con las armas del operativo Ignis? Con todas las armas que sean descomisadas, ¿verdad? Hay un tratado internacional que respalda y garantiza esta posibilidad, entonces vamos a ahorrarle dinero a la ciudadanía y vamos a tener nuestra policía bien armada. Ustedes saben que la lucha contra el crimen organizado lo vieron en Ignis, lo vieron en Canindeyu, lo vieron en Jaguareté Forest. Entonces, estos señores no se andan con chiquitas, entonces queremos que las fuerzas del orden público, las que tienen el monopolio de la fuerza pública, estén armadas y equipadas para enfrentarlos con la misma firmeza. Bueno, vamos a una noticia, aprenden a Pizaguazú, efectivos policiales del puesto policial 001 Kennedy, procedieron a la aprehensión de Agustín Eduardo Fernández Acosta, 27 años, más conocido como El Pizaguazú. Sobre el mismo pesan más de siete denuncias por hechos diferentes y una orden de captura. El hombre habría realizado un último hecho de robo en el que habría procedido con arma blanca. El aprendido fue acorralado en Villa Morel, de la ciudad de Capiatá. Hace casi ocho o nueve meses que estamos detrás de esta persona bastante escurridiza, debido a que se está ocultando en una villa, donde prácticamente la mayoría son familiares. Entonces, de esa forma es que se nos ha imposibilitado la detención, ya que se le resguarda prácticamente entre los familiares. Esta vez ocurrió un hecho unible de robo agravado con un machetillo, donde es indicado de esta persona, ya que había cometido el hecho contra esta persona que son vecinos del lugar, lo reconoce plenamente. Entonces, a raíz de esa denuncia, nosotros hemos iniciado la tarea investigativa y el día de la fecha, siendo las nueve horas aproximadamente, hemos recibido información a través de esa fuente humana y también de seguridad ciudadana que tenemos, donde el personal, dos personas motociclistas, acudieron al lugar al efecto de materializar esa prevención, donde lógicamente es avisado por alguna persona de su entorno, sale con intenciones de escaparse de un domicilio, pero ya el otro personal que estaba hacia el sector opuesto, entonces lo intercepta, se inicia una pequeña persecución y a unos 100 metros del lugar, antes de ingresar a un domicilio particular, es aprehendido en la vía pública. De hecho, que esta persona puso tenaz resistencia, incluso el personal policial quedó con el uniforme totalmente destrozado, roto, producto del forcejeo, y también valorado un poco el arrojo y el compromiso del personal, solamente dos contra prácticamente 15 personas quienes quisieron rescatarlo, pero el personal tuvo esa lógica de en un momento no pedir ayuda y el personal Lince, tanto otros personales que estaban acá al puesto policial, lo acompañó y de esa forma pudimos trasladar hasta la comisaría. ¿Tiene varias denuncias en su contra de esta persona? Bueno, a más de la orden de detención que está por un hecho de hurto agravado de motocicleta, también tenemos siete denuncias más donde se les indica a esta persona. Es conocido de hace tiempo, de hace cuatro años, donde yo me hice cargo de esta dependencia, esta persona ya era responsable del robo de gallinas, hurtos menores, mandioca, gallinas, también ropas, pero después ya iba aumentando ese hecho delictivo, entonces ya llegó a materializar, hechos con armas blancas, armas de fuego, incluso robo de motocicleta. Cambiamos de información lo que ya les adelantábamos, vamos a hablar de este operativo, como APT se denomina, y queremos saludar ya rápidamente al comisario Nimio Cardoso, jefe del departamento de antisecuestro. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Fernanda. Chiche a la audiencia, a las órdenes. Bueno, comisario, ¿qué novedades se tienen acerca de este operativo? ¿Se realizaron en CACUP, procedimientos, y en la cárcel de San Pedro también? Asimismo, estamos realizando unos allanamientos simultáneos, tanto en CACUP como en la penitenciaría de San Pedro, este es un operativo que ya venimos hace varias veces, es una estructura criminal que está operando desde la cárcel de San Pedro, el líder de toda esta audiencia es una persona privada de su libertad, que estaba bajo un régimen especial de permiso o de vida ambulatoria, esta persona se presentaba a la cárcel los días domingo o lunes, y salían los días viernes, que eran los días que ellos perpetraban este tipo de hechos. Este grupo empezó, arrancó, como un grupo que realizaba extorsiones, esta persona privada de su libertad manejaba varios perfiles de Facebook, y donde aparecía una mujer verdadera, una mujer real objeción de servicios sexuales, esta mujer salía confirmada, consumada del hecho como tal, y ya empezaba a quitar fotografías de las personas en quien estaban, que eran personas mayores, la mayoría casados, estas fotografías eran enviadas a la cárcel y a la cárcel empezaban la extorsión. Ya hace poco, no más de dos meses, este grupo migró ya al secuestro expreso real. Siempre con el mismo señuelo, la misma mujer, pero en este caso, cuando salían del reservado, ellos eran interceptados, la persona que, la víctima era interceptada por tres sujetos masculinos, que se hacían pasar por policía, haciéndole el famoso discurso, que era una menor de edad, que los iba a llevar presos, entonces ahí es donde empezaba la extorsión, en los dos casos, se le estuvo privada de su libertad por varias horas, en el último caso, lo tenemos en limpio, y esta persona estuvo por más de cinco horas privada de su libertad, y le liberaron ya en la zona de Ipacaray, pero la extorsión siempre continuaba después de eso, y bueno, esta es la norma operativa, por no identificar esta organización criminal. ¿Llegaron a alzarse con sumas de dinero en estos casos de extorsión y secuestro de expreso, comisario? Sí, sí, Fernanda, bastante, o sea, bastante en el sentido de que todavía no tenemos cuantificado, porque la verdad, yo creo que después de este operativo van a aparecer más víctimas, sabes que es muy difícil que una persona quiera realizar, a veces denuncias sobre este tipo de casos por no querer exponerse, pero las denuncias que tenemos, las extorsiones oscilan en una suma de 120 millones de guaraníes como mínimo, y bueno, tenemos varios casos, inclusive, en uno de los casos, una persona es desprendida de una camioneta Hilux, que es de donde estaba él, entonces es como no tenía dinero en su momento, llevan esa camioneta, esa camioneta hasta ahora no fue recuperada, y bueno, hacían de todo un poco para poder conseguir dinero. Para ir cerrando, comisario, ¿cuántas personas detenidas hasta el momento? Dos personas en Gacupé, y una persona privada de su libertad, que está ya a cargo del Ministerio Público también. ¿La identidad? Vamos a pasarle ahí en producción en un rato más, y la mujer que, efectivamente ayer estaba en una de las privadas de San Pedro, pero esta mañana cuando se le invitamos, se verifique, ya no estaba, vamos a verificar qué pasó, porque, de hecho de todo este esquema, la mujer también tiene alto grado de participación. Ok. Comisario Nimio Cardoso, le agradecemos muchísimo por estos datos, muy amable. A la hora de eso. Muy bien, agradecemos al comisario Nimio Cardoso, aquí en la mañana de cada día, y llegó el momento de los enlaces, ¿eh, Kiara? ¿Con quién tenemos el contacto? Sí, señor, tenemos que irnos hasta Evelyn Velásquez, que está en una zona, no sé si es bombardeada, o qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? Eve, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Realmente el mal estado, es muy notable aquí en Sajonia, estamos cerquita del canal, y a raíz de la denuncia, el pedido de auxilio de los vecinos, es que estamos llegando para mostrarles en qué estado uno debe circular aquí por Mallorquín, y la calle Coronel Florentino Oviedo. Esto que ya data de hace varios días, y es por eso que pedimos una urgente intervención de la municipalidad, de la SAP también, porque noten ustedes cómo hay fuga de agua, y los vecinos pusieron algunas cajas de madera para tratar de avisar a tiempo a los conductores, justo está en la esquina mismo, y justo son varias las calles que uno puede tomar desde aquí, puede seguir directo por Mallorquín, puede ir allá por la calle Peña, puede ir hacia Carlos Antonio López, entonces hay como que varias opciones aquí como para girar, y uno se encuentra con esto. Señor, ¿hace cuánto está haciendo la calle? Hace como una semana. Una semana nos dice aquí el conductor de la motocicleta, y es realmente lamentable cómo puede perjudicar a un conductor de biciclo, por ejemplo, pasar por aquí y que la rueda termine siendo dañada. En ese caso hablamos de algo material, ¿verdad? Pero si cae al pavimento, por ejemplo, es mucho más complicado. Vamos a usar Walter allá al otro lado, para ver un poquito si nos quieren hablar del comercio también, porque justo está un local aquí enfrente. Allá ustedes pueden notar mientras también como el conductor, con cuidado está pasando, con cuidado nomás, ¿eh? Ahí nos saluda también el señor, que pasó con bastante prudencia justamente por lo que les decía. Uno no quiere terminar dañando el vehículo en caso de que esté circulando en auto, camioneta, ¿verdad? Y si es un conductor de biciclo, sí que es más complicado todavía, porque puede caer. ¿Qué tal, señora? Buen día. ¿Hace cuánto está así acá? ¿Están por acá? A ver, a ver, permiso, permiso. Vamos a ver si nos hablan por aquí. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto está el problema ahí en la calle? ¿Esa fuga de agua? Y hace varios meses ya. Ustedes ya hicieron los reclamos? Sí, ya se hizo los reclamos posteriores. ¿Nadie vino a trabajar? Nadie, hasta ahora. Muy peligroso realmente. ¿Ya hubo accidentes? Y sí, entre motos. Porque justo no hay tampoco una lomada, semáforo. No, nada, nada. Bueno, muchas gracias. Muy amable aquí la señorita, entonces, que nos dijo que ellos, como comercio que están frente mismo al problema, ya hicieron el reclamo, pero hasta ahora no se soluciona. Y fíjense, nos habla de más tiempo incluso de ella, de que sí, ya hubo inconvenientes aquí entre vehículos. Y miren, por favor, cómo tiene que hacer la camioneta, por ejemplo. Prender incluso el señalero para tratar de esquivar lo que es este problema. Yo no sé, chicos, ustedes qué piensan de esto, ¿verdad? Imagínense, durante la oscuridad, por ejemplo, pasar por aquí gente que se va tempranito al trabajo, que todavía está en proceso de despertarse y que no logre visualizar a tiempo las cajas, ¿verdad? Evelin, vos sabés que encima estás así como en el medio mismo de todas esas calles, porque hay dos o tres bocacalles ahí, ¿verdad?, que se juntan. Y es como que no sabes hacia dónde te vas a ir, porque imagínate que salís de uno, te sale un auto del otro, ¿y dónde vas a desviar? Es por la gente que camina, ¿verdad?, que lastimosamente se va afectada, porque sí o sí, por la velocidad que algunos llevan, te moja. O si no te hacen a propósito, eso va a mojar. Capaz que el cáter te lleva más rápido a tu trabajo, ¿verdad? Te transporta. Ahí salís ya, claro, salís 10 cuadras más abajo. Justo hay una pendiente. ¿Eh?, hay una pendiente. Sí, 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 justo hay una pendiente, pero no va hacia el canal, va en sentido contrario, así que la salida de por ahí nos puede llevar más rápido a nuestro destino. Esa toma recién de cerca. Sí, como decía Kiara, chicos, hay varias calles aquí, está también la calle, o sea, estamos nosotros sobre Mallorquín y lo que explicaba un poquito de ella es que podemos girar a varias calles, como por ejemplo a Florentino, Viedo, podemos ir hacia la zona de Carlos Antonio López, podemos tomar la calle Monseñor, Hernando de Trejo y Sanabria, o sea, es justo una esquina donde tenemos varias alternativas, pero el problema está en el medio mismo. O directo al hospital, ¿verdad? Sí, sí. O sea, que había una toma cuando era muy de cerca, parecía el CNT natural, una cascada con esa rama, era bastante raro ver así esto. Tremendo, ¿eh? Ojalá que haya solución. Estos tipos de enlaces siempre dan buenos resultados, así que ojalá que puedan solucionarlo. Sí, ojalá que sí. Muchísimas gracias, Evelyn. A ustedes, muchas gracias. Bueno, seguimos nosotros con el programa y seguimos con los agradecimientos. Vamos a las informaciones. Operativo APT, se trata de allanamientos en simultáneo que se realizaron en zona de Cordillera y en la cárcel de San Pedro. Hasta el momento, dos personas fueron detenidas en la ciudad de Caacupé. Un recluso recapturado en su propia celda, él tenía un régimen de libertad que le permitía salir y en este sentido, esos días que él tenía libre, por así decir, eran los momentos en donde lideraba toda una red de extorsión y secuestro exprés. Bueno, quiero que presten atención a la intolerancia en el tránsito. Son a Mercado 4. De reclamar 50.000 guaraníes al final, tendría que parar por los daños que causó al vehículo de esta mujer. Miren la reacción de este hombre. Una situación realmente tremenda. Es guardia de un centro comercial del Mercado 4 que agredió a una mujer en un incidente y luego le rompió el faro después de que no haya conseguido un 50.000 que pedía. Vamos rápidamente al audio y escuchar perfectamente lo que ocurrió en las calles. Época de fin de año, mucha intolerancia y esto fue lo que pasó. Le rompió el faro a esta mujer. Escuchemos. Le rompió el faro a esta mujer. Hablamos también de este accidente con derivación fatal porque un hombre de edad avanzada que según testigos se dedicaba a la venta de frutas fue arrollado por una unidad de transporte de la línea 44. El hecho se dio sobre la ruta a Transchaco en la zona de Loma Pistá. Los testigos comentaron que el hombre había estado bajo los efectos del alcohol, lo que había provocado que perdía el equilibrio y fuera a parar bajo las ruedas del ómnibus. Acoso en Chile. Una trabajadora de una despensa fue acosada por un falso cliente, quien en un descuido la abordó por detrás pretendiendo apretarla contra el mostrador. Sin embargo, este asqueroso no contaba con la reacción de la mujer, quien lo golpeó y luego encerró en el establecimiento para llamar a otros vecinos. Las demás personas llegaron y también molieron a golpes al sujeto, quien luego se dio a la fuga. Tras la viralización de estas imágenes, las autoridades chilenas están tras los pasos del hombre para darle un castigo penal. Bueno, la licitación para que hagamos un cambio a guaraníes es por 7.100 millones de guaraníes. Es para confirmar el estado de 316 escuelas. Ahora, los datos ya se conocen, obviamente, con una micro planificación y el análisis no va a concluir para el inicio de clases que está marcado 16 de febrero del 2020. Lo que tiene que ver con el lote para las escuelas de Asunción fue impugnado por los otros oferentes. Son tres específicamente las firmas que van a estar, en este caso, en la adjudicación que es para varios departamentos. El MEC intenta justificar y sostiene que no es costosa. Sin embargo, cuando uno hace el cálculo, estima que se va a gastar 20 millones de guaraníes por cada escuela. Para saber el estado, ni siquiera para arreglar. Claro, es solamente para hacer un estudio, un análisis de cómo están las situaciones. Ahora, lo que buscamos es la solución, que las escuelas estén bien para que los chicos puedan empezar bien, dignamente, en el mes de febrero del 2024. Ahora vamos a la imagen y, obviamente, esto que va a dar que hablar durante los próximos días y más el 2 de enero. Park Sin cobrará hasta en empedrados. Estamos viendo la fotografía. Una calle empedrada de la zona de Villamorra, del barrio Villamorra, en donde se aplicará también el estacionamiento tarifado. Ya están colocando los stickers a los autos para que sepan que en esa zona donde hoy en día están estacionando de manera normal y habitual, van a tener que pagar a partir de la semana que viene. Sí, 4.500 guaraníes por hora, más barato si tenés patente de Asunción. Sí, tal cual, ¿eh? Yo creo que muchos van a migrar otra vez al municipio de Asunción, después de que muchos salieron del municipio de Asunción. Hay que ver un poquito qué es lo que pasa en este sentido. Un poco más abajo vamos con otros títulos de ABC. Los 532 asesores de diputados cuestan 4.200 millones de guaraníes al mes. Tenemos otro título, arrestan al hermano de Marcet en un lujoso condominio de Foz de Iguazú. Podría complicarse, extradición a Paraguay, es lo que publica ABC Color. Salud y jubilación a mi pymes, el PS. Bueno, y una redada contra los celulares en negro. Esto fue en el Mercado 4 el día de ayer. Más de mil telefones incautados y también una camioneta. Y dinero en efectivo, por supuesto. Vamos ahora, Edwin, que tenemos... Ah, no, vamos a la nación. Perdón, Edwin, yo sé que ya estabas a punto de dar la información deportiva, pero nos cambiaron solo el pucho. Se quedó ahí. Ahí está, muy bien. Se está por caer, Edwin. Ahí está, fuerza, Edwin. En breve, se viene el Deportivo de la Nación. Vamos a empezar el desarrollo de esta etapa. Obra de troche, 2.5 millones de dólares de multa para una firma del clan Petengil. En Ejecutivo promulgan ley de tren de cercanías, un dato importante que también publicaron ayer desde el Ejecutivo. En el título principal de la Nación, subasta que favorece a Atlas. El juez está en la mira. Bueno, estamos hablando de la ministra de la Cenabico, Teresa Rojas. Ya señaló ya que están evaluando acciones legales contra el juez civil Edgar Rivas. Esto por el intento de llevar la subasta de esta estancia que corresponde a Cabeza Branca. Sí, el magistrado recordemos que suspendió la fecha de la operación que tenía que ser mañana, pero la pretensión continúa. Vamos ahora a la imagen y tiene que ver con esto que fue una buena noticia. Peña promueve acceso al seguro y jubilación a más de 230 mil microempresarios. Sí, señor, se trata de los dueños, los propietarios de microempresas que podrán ellos aportar por ellos al IPS para acceder al Seguro Social y a la jubilación, porque se supone que si tenés una microempresa y tenés funcionarios, creo que eran hasta 10 o 20 podés tener en las MIPIMES, ya tenés que aportar por ellos. Claro. Ahora, el cambio es que vos vas a poder aportar como dueño de tu MIPIMES también para que vos tengas jubilación. Como beneficio. Claro. Bien, importante eso, para que la gente ya vaya enterándose de cómo viene el 2024 en este sentido. Ahora sí, después de haber estado realizando un poco de equilibrio, porque ya estaba para hacer lo que es deportivo de ABC, ahora sí vamos al de la nación y ya puede hablar y decir todo lo que quiera nuestro amigo Edwin Storrer. Ahí está. Bueno, Cerro con Iturbe a la cabeza, la surgana arrancó la pretemporada. ¿Quién será el delantero? Es la pregunta. Cerro sigue buscando nueve. ¿Qué tal está, Chiche? Yo estoy. ¿Sí? No, 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 pero... Sí, pero gol... Ah, pues, entonces si le pones adelante capaz que hace gole para el equipo. Bueno, sus cuatro refuerzos ya se hicieron presentes en la convocatoria de Víctor Bernay en la nueva olla. El azulgana arrancó la pretemporada. Ahí lo vemos a Iturbe. Diez chicos también de las inferiores van a estar haciendo la pretemporada, así que siempre es importante poder estar y tocar el primer plantel. Lo que dijo Iturbe, soñaba con volver algún día al club, me siento muy feliz, era una de mis metas, quiero pagar con triunfos lo que la hinchada de Cerro me dio. Y más abajo lo de Miguel Martínez. Desde chico soy hincha de Cerro, contento con este paso que estoy dando en mi carrera, con muchas ganas de poder competir y mostrar lo mío. Quiere mostrar lo suyo, Miguel Benítez. Más abajo, título socalero agradecido, Claudio. Freddy Vera valoró el apoyo de Cecilio, Arzamendia y Aquino para no tocar fondo. Freddy Vera que tuvo en pocos minutos en Cerro y bueno, obviamente los psicológicos juegan mucho cuando uno en su trabajo o en su profesión no puede demostrar lo que sabe y más todavía cuando de destreza física se trata, ¿verdad? Y arriba, defensor central Hugo Benítez arregló su vínculo con Olimpia. Olimpia que está a falto de centrales y que también está a falto de dinero. Tiene que pagar unas cuantas deudas para poder abrir el mercado de pases, lo que no signifique que no vayan a caer más demandas más adelante. O sea, Olimpia es como que va midiendo cuáles son las más importantes como para poder habilitar y bueno, después otra vez se tomará un receso y tratará de acomodar las fichas. Está en un sube y baja Olimpia. Sí, sí, complicado lo del decano. Sí, sí, sí. Así rápidamente, poco más de dos millones de dólares es lo que tiene que pagar así, sácate. Al taca, taca. Y no significa que ahí se acaban los problemas, vendrán problemas a futuro otra vez. Dios mío, impresionante. Bueno, en instantes, bloque deportivo, siete y media, no se lo pierdan. Vamos ahora a la etapa de cinco días. Sí, PAP movió más de 100 mil millones de dólares este año. Bueno, es un aumento del 16.3% con respecto al año anterior, según el Banco Central del Paraguay. Aunque más de 883 mil usuarios adoptaron el registro de... Alias. Alias, para simplificar las transacciones. Gracias, señor. De nada, a la vista está todavía. Gracias, Chiche. Bueno, se destaca que esta herramienta apenas ha sido utilizada en el 7,8% de las operaciones. Vamos ahora a otro título que trae cinco días y tiene que ver con que decretan el acceso de las MIPIMES al seguro del IPS, como ya lo estamos mencionando. Esto beneficia a 236 mil emprendedores a nivel nacional. Sí, tienen que aportar el 23% del salario mínimo. Muy bien. A los títulos laterales, vamos a hablar de esto, pronostican reducción de 125 puntos básicos en la tasa del BCP para el 2024. En tecnología, operaciones de las tiendas digitales crecieron hasta en un 30%. En carne están avanzadas las negociaciones para apertura del mercado de Canadá. Completamos así cinco días y vamos ahora al siguiente diario, por favor. Es un medio digital y es IP Paraguay. Microempresarios accederán a jubilación y seguridad social del IPS. Lo que dijo el presidente es que con esto se mejora la competitividad de las MIPIMES en el proceso de formalización y permite, por supuesto, que aquellos que han invertido su esfuerzo y pasión en sus empresas gocen de un retiro digno y protegido. Es lo que publica, bueno, y trae la imagen IP Paraguay de la conferencia que dio ayer el presidente. Igual dicen los microempresarios, de esos 236 mil, muchos ya son mayores. Entonces ya no le conviene aportar. Cierto. Ya por el rango de edad. Claro, entonces ya como que algunos no van a querer acceder a ese beneficio. Para los que son más jóvenes, evidentemente sí, es una excelente noticia. Un poco más abajo, armas incautadas al crimen organizado serán entregadas a policía para defensa de la ciudadanía. Otro título ejecutivo dispuso la reactivación del equipo nacional de Estrategia País. Y para cerrar, IP Paraguay, compañías aumentan frecuencia de vuelos desde Asunción a distintos países. Bueno, dejamos la tapa en los diarios hasta aquí. Vamos rápidamente hasta Mariano. Ya nos acompaña en un lugar importante para ir a visitar el día de hoy, teniendo en cuenta que se viene la fiesta de fin de año. Y Mariano siempre nos trae muy buenas noticias. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Acá, mira, con Fer, con Edwin y con Kiara. Te damos la bienvenida en esta mañana. ¿Qué recorrido está haciendo ahí? ¿Cómo le va, mi estimado Mariano? ¡Pero de Maravilla! ¿Cómo están, señores? Va ahí con la puerta. Hola, las Kiaras. ¿Cómo están? Saludos para todos. Y atención, porque estamos acá en la feria campesina que se hace en la costanera. Y hay un producto, Chiche, que quiero preguntarle a todos ustedes, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué dice acá? Afrodisiaco. ¡Epa! Sí. Y así se alcanzaba a ver qué es. ¿Eh? ¿Qué es? Es un jaboncito. Por favorito. Pero mira. Jabón de leche de cabra y rosas. Pelota. La bonita. Línea general. De leche de cabra y rosas. Mamita querida. Estoy acá con Delas. Se llama esta productora, Chiche. Y es un espectáculo, ¿sabes por qué? Porque tiene más de 60 productos. Escuchen que bien. Más de 60 productos elaborados en base a leche de cabra. ¿Cómo estás, Delas? Todo muy bien. ¿Qué cosas hay que decir? Bastantes cosas de leche de cabra en su porción. Como te estabas explicando antes, hacemos casi 60 derivaciones o un poco más de leche de cabra, donde incluye lo básico que es la producción de leche y su respectiva derivación. Leche de cabra tradicional, saborizada, endulzada con miel, con canela, con durazno, con banana, con lo que te puedas imaginar. ¿Y después lo he derivado? Después lo he derivado jabones, helados, salsas, tres tipos de salsas, panificados, galletitas, quesos, dulces en general y una inmensidad de productos. ¿Cómo con leche de cabra? Todo, se usa al 100% leche de cabra. Buena onda, mira por este chiche, heladitos caprinos. ¡Jala! Tiene su nombre y todo es purete. Sí, está buena. ¿Cuántas cabras tenés de producción tuya, México? Así mismo, empezó desde un hobby, pero cuando me empecé a dar cuenta de la rentabilidad y de la escasez en el comercio, empecé a expandirme y empecé con la leche, después mi cliente se aburría y me decía, ¿qué podés hacer? Soy una persona muy creativa y que unió sus dos pasiones, la creatividad con la producción de leche de cabra en su emprendimiento denominado Lácteos de Cabra La Bonita. ¿Por qué La Bonita? ¡Vamos de cara ahí! Sí, mejor no más. ¡Vale, gracias, gracias! Bueno, entonces el ratazo que le doy en serio, hay leche de cabra y todas sus presentaciones, aplicaciones en productos tanto comestibles como no comestibles, porque el jabón no se come ni una chicha. No, claro, está bien, está bien, pero te digo nomás, qué loco es presentar un jabón afrodisiaco, ¿verdad? Ahí está en línea de productos. Ya tenemos jabón de batata. ¿Eh? Ah, me asustó. Imagínate bañarte con un jabón de batata, las hormigas después. Y ese ladrillo del mono, el ladrillo del mono. Para lavar el estómago. ¿Alimento chulo? Claro que sí. Voy a dejar acá en su urbana, ni un pedido, o cañemba. Doña, ¿vos qué estás trayendo? Y de todo un poco. Acá traemos gallina casera, queso paraguay, harina de maíz, tarta, alemana, producida por una de nuestras compañeras. ¿Cómo es eso? Venimos de la colonia Independencia Guayra, conformamos una asociación de mujeres, productora de 52 mamás. Puña, me meten. Porro, talemana. Gracias, sí quiero recorrer rapidito. ¿Sabes por qué, Chiche? Porque ahora también se está haciendo una conferencia de prensa. Y yo te quiero dar nomás el dato, Fer, Kiara, Chiche, Edwin. ¿Saben qué? ¿Qué? En los últimos meses, desde acá temprano, en la mañana de cada día, mostrábamos siempre la feria, la avisamos a la gente y todo lo demás. ¿Sabes cuánto llegó a mover en los últimos meses? Y escucha, agosto a diciembre no vamos a tener en cuenta. Ni siquiera todo el año. 5 millones de dólares generó y esos 5 millones de dólares generados fueron para los productores, porque es el comercio que ellos trajeron sus productos, vendieron aquí y eso se fue como que trazando todo, anotando todo, registrando todo. Y el movimiento suma 5 millones de dólares en los últimos meses directamente para los productores, gracias a la gente, a los televidentes, Chiche, que ven tempranito acá en la mañana, cada día se enteran, se acercan, aprovechan, hacen sus compras y hay de todo. En esta feria, hoy, la última aquí en la costanera de Asunción, hay de todo. Y mañana, otra noticia de último momento, otro dato. Diga. Mañana, cada vez más cerca tuyo, esta feria se irá hasta Zajonia. Ahí enfrentan SNT, compañeros. Mañana va a estar nuevamente la feria campesina con todo lo que ofrece. Este, por ejemplo, ¿será que hay para mañana para llevar la chiche y eso? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Mañana de las callas, eso? Ah, de guayaba. Barquillo. Ay, barquillo, qué rico. ¿Cuál desayuno mañana? Mate y me voy a. Con te tengo miel. Ah, con mate ese, por Dios. También, tengo dulce de leche, tengo dulce de mamón. Mirá la miel. Tengo naranjitas, cosereba, que es un alimento potencial para el varón. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Potencial para el varón. Después tengo todo en panes. Pero tiene un nombre mejor. ¿Cómo se llama? Y ladrillo. ¿Cómo se llama el cosere qué? Cosereba. 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 El potencial. Sí, el cosereba. Cosereba. ¿Cómo se llama? Me voy a pagar ya. El cosereba. Está muy, muy preguntón con eso, ¿eh? Cosereba. ¿Qué hace falta? Cuatro, dice. ¡Mañana, cosereba! Este es. Son unos pedazos que tenés que meter en... ¿A qué no? ¿Cómo? ¿Eh? ¿La qué? Naranja agria. Esperá, vamos a prender todo, chicos. Esperá. No se raya. Luego se corta en mitades y se echa en agua caliente. Una vez que se zancochó, lo saco y lo tiro la parte de la pulpa y la semilla. Y luego cada pedazo de la cáscara pongo en agua y lo voy quitando dos veces al día. Le saco durante seis días. Le saco todo lo amargo y luego lo hago hervir. Con azúcar o con miel. Perfecto, ¿eh? ¿Cómo? Perfecto. Es. Ya lo tomamos ya. ¿Cómo te muestro? ¿Cómo te entendió? Mariano, aspecto... Cosereba. Dulce de Cosereba. Tiene su proceso definitivamente más alto de consumirlo. Es un elixir para... No. Es un elixir. Es un elixir. Mariano, eso es el elixir para Álvaro. Es un elixir. Es un elixir. No, la señora decía, ¿cómo se prepara lo que eso es? Pero después, Mariano, que vos agarrás y comés nomás ya lo que... ¿Cómo comés? Una vez que preparamos todo así, ¿cómo se agarrás y comés? Claro, puedes comer con quesito o sola, así sencillamente. ¿Cuánto hay que esperar después para...? Bueno, ya está. Muchas gracias. Cualquier información puede acercarse aquí a la costanera de Asunción. A zona del Muelle. Allá hasta, mirá, hay números artísticos que se están preparando. Está por acá también la orquesta de la Armada. Un espectáculo chiche. Hoy una muy linda fiesta. Lindo día también. A probar. Este le va a gustar a ustedes los carnívoros. A ver. A ver. Trabacoa, chimichurri de Juancho. ¡Oh, palasadito! Palasado del Finner. Agri y dulce. Y vean por la variedad que trajo. Venía acá agarrar la galletita, metés y comés la galletita con el chimichurri de Juancho, sí. Es espectacular. Bueno, esto mañana vamos a tener acá, Mariano, entonces, para que la gente sepa. Los que no puedan ir hoy a la costanera, mañana esperamos acá en Sajonía. Mismos productores, entonces. Así mismo. Este mismo equipo probablemente más incluso chiche. Así que eso hay que avisarle a la gente. Mañana, ahí en Carlos Antonio López, frente a Canal 9, muchísimos productores de diferentes puntos del país van a hacer la feria más grande para cerrar este exitoso 2023. Así que todos invitados también a partir de las 4, 4 y media ya se mueve todo ahí para que la gente pueda acercarse a aprovechar frutas frescas, chimichurri de Juancho, cosas dulces, saladas, de todo para aprovechar, señores. Muy bien, muchas gracias, Mariano. 5 millones de dólares, Fernanda. Es muchísimo lo que me voy a hacer. No, solamente a agosto o diciembre. Sí. Una locura. Qué bueno realmente por los productores. Así que gracias, Mariano, también ahí le dejamos seguir recorriendo mañana la última, ultimísima feria del año, entonces, aquí en la explanada del SNT. Y lo pueden pagar como quieran, así que aprovechen mañana cuando vengan aquí al canal. Nos vamos hasta aquí. Ahora tenemos cotización de monedas a continuación. De la mañana, 10 minutos, ya estamos listos para poder tener contacto con Nata, porque estamos en una época muy importante y estamos justamente con el tema de la limpieza, el tema del dengue, que cada vez se están sumando más casos. Así que damos la bienvenida al querido Nata Cáceres. Nata, aquí con Kiara, con Fer, con Edwin y con Marcelo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Todo el equipo es la mañana de cada día y estamos arrancando aquí por el Cementerio del Este, donde sabemos que mucha gente viene a visitar a sus seres queridos que ya no están de forma terrenal aquí al cementerio, a dejarle algún arreglo floral para lo que es estas fiestas. Y hay que tener en cuenta esta cuestión de los casos de dengue que se van registrando ya a nivel país, que van en aumento. Sabemos que aquí el departamento central es una zona donde más se registran los casos del dengue. Y es por eso que la Dirección de Riesgos de la Municipalidad de Asunción está llevando a cabo lo que es esta minga ambiental. Y por sobre todo, la eliminación del mosquito transmisor del dengue y los potenciales criaderos. Está aquí con nosotros el señor Arturo Borne. Bueno, Arturo, antes que nada, buenos días para la mañana de cada día. Comentanos cuántos funcionarios implica hoy y se destina para lo que es este operativo de eliminación de mosquitos potenciales criaderos y también de la limpieza. Sí, muy buenos días a vos y a tal la teleaudiencia. Hoy estamos aproximadamente de 60 funcionarios. Tenemos un camión compactador de basura, tenemos equipos para fumigación, tenemos desmalezadoras, bolsas, rastrillos. Tenemos todo lo necesario para hacer este operativo. Así como te había comentado, nosotros todo el año realizamos este tipo de trabajo. Las minas ambientales por los barrios. También tenemos la atención y el cuidado de los cementerios en colaboración acá con los compañeros, los encargados también acá. Nosotros venimos a apoyarles en este trabajo. Como ustedes saben, ahora mismo la urgencia es las alertas que está el Ministerio de Salud arrojando, las alertas epidemiológicas, justamente para evitar el aumento de los casos de dengue. Y nosotros lo que vamos a hacer hoy es la eliminación de los posibles criaderos. Tenemos también un equipo de blancos licenciados en la enfermería que hacen la parte de educación, tanto a los funcionarios del cementerio como a los familiares que van a estar llegando en este día. Específicamente la eliminación de los recipientes donde se puedan acumular aguas, que como sabemos es donde los mosquitos van a colocar sus huevos. Y entonces así evitamos la proliferación del Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor de las arbovirosis. ¿Qué consejo le damos a la gente que va a venir a visitar a su familia? Y que tengan en cuenta, por ejemplo, si van a traer a un florero o algo, no dejar con agua, poner un poco de tierra para que no sea un posible criadero del mosquito. Bueno, lo que dice Arturo Borne de la Dirección de Riesgos de la Municipalidad, que encabeza hoy lo que es justamente esta minga ambiental. La recomendación a la gente que va a venir a visitarle a su ser querido, si trae un arreglo floral, que lo hagan una plantera con tierra, no en envases que puedan contener agua porque no se puede hacer el cambio del agua. Muchas veces, aquellos que no vienen de forma frecuente, ya es un potencial criadero del mosquito transmisor de dengue. Y mucha gente viene en estas fiestas, como dije al principio, a saludar a sus seres queridos. Así que importante la colaboración también de las personas que van a venir al cementerio, no arrojar ningún vasito de agua, recipiente, alguna botellita donde hayan tomado alguna bebida refrescante. Así colabora también con la limpieza y se puede mantener el orden dentro de lo que es el cementerio. Hoy, 60 funcionarios de la Dirección de Riesgos están abocados entonces a la limpieza, con maquinarias como desmalezadoras, para dejar en óptimas condiciones entonces lo que es el cementerio del Este, compañeros. Bueno, te agradecemos un montón, Nata, por este contacto. Bueno, generar conciencia es una gran lucha contra los mosquitos, teniendo en cuenta las cifras que estamos teniendo ahora de la desayipte a nivel nacional y el dengue, que está afectando a muchas personas justo en esta etapa de fiestas, cuando la gente quiere disfrutar de la aceleración de Año Nuevo. Así que a cuidarnos entre todos, importante este tipo de contactos. Gracias al querido Nata Cáceres. Bueno, seguimos con el programa. Estamos ya listos para seguir con más informaciones a una hora del cierre. ¿Qué tenemos, Fer? Y tenemos que hablar de este procedimiento, este operativo realizado en zona del Chaco, Paraguayo, zona de Mariscal Estigarribia, específicamente donde, en un trabajo coordinado entre la Secretaría de Antidrogas y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que recordemos tiene anexada a aduanas dentro de su institución, incautaron una importante carga de cocaína, un alijo de cocaína que estaba oculto en este camión. Fíjense, allí en la parte de abajo del camión que venía de Bolivia, el mismo estaba guiado por un hombre de nacionalidad paraguaya, y una vez llegada a la zona de aduanas de Mariscal Estigarribia, Chaco o Paraguayo, es que una comitiva procedió a verificar minuciosamente este camión, y fíjense lo que encontraron, en total 30 paquetes de cocaína con un peso de 31 kilos 30 gramos de la sustancia. Quedó detenido el conductor del camión, Sergio Antonio Esteche, de 46 años, el es paraguayo, dijo que había llevado una carga de chatarras a Bolivia y que estaba realizando el regreso, el retorno a nuestro país ya con el camión vacío. Sin embargo, toda esta cantidad y estos panes de cocaína lo estaban sacando ahí de un doble fondo, que estaba en la parte de abajo del camión. La carga incautada, Chiche, compañeros y televidentes, tiene un valor de 150 mil dólares. ¡Qué valor! Pero, cuando se comercializan mercados de la región, este monto sube y ronda los 500 mil dólares el valor de esta carga. Medio millón de dólares ahí. Sí. Cuando se comercializan mercados de afuera, acá en nuestro país, está valuado en 150 mil dólares. Igual son montos altísimos. Ahora, qué golpe otra vez, ¿eh? Qué muchos golpes se están dando en esta etapa final del año, en cuanto a las incautaciones. O sea, próspero el trabajo y bastante efectivo. Así es. Fíjense, quedó detenido el conductor de este camión que ingresaba de Bolivia. Bueno, y decíamos, Chiche, que se dan varios casos de nepotismo o personas acomodadas en ciertos cargos en la Cámara de Diputados. Ayer conocimos uno de ellos, el de esta joven que está viendo en imágenes, Silvana Busto Adorno. Ella tiene 23 años. Es hija del diputado chaqueño José Domingo Mino Adorno. Y ella misma dice que fue ubicada en la oficina de su padre con un salario de 4 millones 250 mil, según la información del Ministerio de Economía, con el cargo de asesora. Pero ella dice que percibe menos, 3 millones 300 mil, que es asistente de su padre. Por una cuestión de ser de confianza, ¿verdad? Sí. Escuchen lo que era la argumentación que ella hacía, particularmente hacia el final de la entrevista. De confianza que mi papá me dio. Uno por ser cargo de confianza y otro porque yo soy una joven que me estoy capacitando, o sea, en ese sentido. No es que no tengo... me falta muy poco para ya terminar mi carrera. ¿Qué es lo que estás estudiando? Ingeniería comercial. Yo soy la encargada de este despacho y hago casi todas las documentaciones, algunos... Yo le ayudo al asesor a hacer algunos proyectos de asile y todas esas cosas. O sea, yo estoy acá todos los días. ¿Vos te sentís preparada para el cargo? Sí. Yo estoy acá de... hace seis meses y súper bien estoy. O sea, yo soy capaz. La gente critica, pero yo digo nomás, si esa gente también son políticos, le van a meter nomás también a su hijo. O sea, todos le van a buscar, o sea, todos buscan ayudarle, ¿entendés? Entonces... O sea, vos justificas tu cargo. No, 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 no. Yo estoy diciendo más. O sea, toda la gente como que señala con el león. Pero si, por ejemplo, vos sos diputada, ¿vas a ponerle a tu hermano o algo así? Porque todos necesitan un trabajo. Pero que todos hagan no significa que sea lo correcto. Pero todos hacen. ¿No pensas renunciar, Silvana? Yo no, porque yo no estoy haciendo algo malo, ni estoy tampoco sacando un sueldo demasiado grande. Escucharon su excusa. Los políticos le ponen nomás luego a sus familiares en la función pública. Y si vos sos diputada, me decía cuando yo le... Si vos sos diputada, vas a ponerle nomás también a tu gente. Normalizó el nepotismo. Normalizando el nepotismo, lejos de admitir que es algo que está penado, que se pena con la inhabilitación. Si uno busca la ley de la función pública, se sabe cuáles son los cargos de confianza. Ese no es, según la ley, un cargo de confianza. Tienen que ingresar personas aptas, porque ella misma decía, yo le ayudo a la asesora a elaborar proyectos de ley. Hace esas cosas de leyes. O sea, tampoco tuvo demasiada verba como para explicar a qué se dedica. Y eso le pasó la situación. Cuando se... Claro. Es cuando se le consultaba, porque ella estudia ingeniería comercial. Se le decía, no es una carrera afina al trabajo que ella viene desempeñando. Pero ella dice que ya estuvo haciendo cursos en estos seis meses que estuvo en el cargo. Y que esos cursos la hacen capaz para seguir en ese mismo puesto. Demasiado bien. Demasiado bien. Demasiado bien. Y con el... Sí, obviamente. Bueno, no, es el único. Hay muchísimos. Saltaban ayer hijas, sobrinas, primas, por ejemplo, del senador Derlis Maidana. Y este es otro caso. Y queremos compartir las imágenes de Elías Godoy. Que ya se conocía. Y queremos rememorar nada más para que mantenga la gente en su memoria el caso de este joven. 19 años. ¿Cómo? 9 millones y medio guaraníes. Espera, ¿y en qué está como asesor? Este es el que está como asesor. Asesor de su madre, Roya Torres. Sin ser despectivo con la edad, porque obviamente hay mentes brillantes a edades que obviamente... Pero, ¿qué te puede asesorar un chico de 19 años? Sí, todavía terminaron un título universitario. Y en un cargo así. Sí. 9 millones. Con este sueldo. Terminó el colegio. Y ya está ganando. A no ser que sea una mente brillante, me retracto, ¿verdad, Verón? Hijo de la diputada liberal, Roya Torres. Lo buscamos ayer en la oficina de su madre, en donde él cumple funciones. Dice que estaba con su madre en el interior, en labor parlamentaria. Ya empezó el receso parlamentario. Entonces, como que ya... Qué guapos que son, si es que realmente están trabajando todavía en el receso parlamentario. Otro caso. Y vamos a la siguiente imagen. Joana y Dana Jiménez. Hijas del diputado que ven ahí en la fotografía en el medio. Cleto Jiménez, también liberal. Joana gana 3 millones 300 mil. Dana es una joven que gana 7 millones 700 mil. Tampoco estaban en la oficina ayer cuando íbamos a buscarlas a ambas. También estaban supuestamente en el interior, trabajando con su padre. Raúl La Torre, hasta ahora, el presidente de la Cámara de Diputados, sigue sin dar explicaciones. ¿No apareció todavía? No, él se maneja en el ascensor interno que tiene en su oficina. Ajá, mira. No se aparece. Lo buscamos casi todos los días. Porque la prensa le está buscando hace días ya él. No contesta tampoco. Acá me decía una productora del canal ayer, le llamé, le escribí. No atiende las llamadas para dar explicaciones a todos estos casos. Y a esto se suma que en enero, decíamos y ya repasábamos ayer, se va a refaccionar el Congreso. Se van a construir 12 oficinas en la parte de la azotea y también esta parte. Fíjense, un lindo patio, puro sol. Ah, ya empezaron a trabajar. Ya empezaron a trabajar, pero en enero, a inicio de enero, empieza oficialmente la climatización del quincho. Qué lindo. Le van a poner 5 mil millones de guaraníes para esto y qué más era. Para esto y la construcción de las oficinas, porque hay demasiados funcionarios ahí y ya no hay lugar. Demasiadas oficinas faltan para comer. Si seguís llenando de parientes, no nos vamos a quedar con la auditoría y limpiar la cantidad de funcionarios. Y sí. Hay senadores que dicen que hasta el 30% de funcionariado se puede reducir en el Congreso. No se hacen más. Qué barba, ¿no? Mientras tanto se sigue gastando en más refacciones, ampliaciones. Y climatización. Y la climatización, ¿verdad? Qué locura. Por lo menos van a tener aire ahí en el quincho. ¿Cómo lo que no se puede seguir una línea bien, verdad? Porque hay algunas noticias muy buenas, muy positivas por parte de lo que se está pasando ahora a nivel nacional y esto que embarra todo lo bueno que estábamos teniendo, ¿verdad? Totalmente. Lastimos a gente por gente que está en el gobierno. O sea, eso es lo que voy. O sea, gente que está vinculada ahí al nepotismo. Hay muchos casos más, ¿eh? Y no son solamente porque decían, no, le atacan solo a los liberales, no. Hay muchos, a los colorados, digo, hay muchísimos casos más de otras personas que ubican a sus parientes. Es el último, creo que era el caso del diputado Arnaldo Valdés. También le habría ubicado a parientes. Qué barro. Bueno, ahí está el nepotismo y esta agencia de empleo que es el gobierno nacional para poder brindar trabajo a gente que muchas veces no está capacitada lastimosamente. Señores, vamos a más enlaces. ¿A quién tenemos a continuación, Kiara? Evelyn, de vuelta está Evelyn Velásquez y ella nos va a contar desde dónde está en estos momentos. Eve, contigo. Gracias, chicos. Realmente queremos destacar en esta mañana una actividad solidaria que realizan aquí trabajadores gastronómicos. Ellos están preparando una cantidad importante de comida para poder beneficiar a pacientes. ¿Podemos pasar, por favor, al área de cocina y mostrar lo que están preparando? Sí, buen día. Buen día, audiencia. Buen día a la gente que está ahí en planta. Estamos organizando una jornada solidaria. Hoy un día especial, el Día de los Inocentes, la Asociación Gastronómica y Afines del Paraguay, conjuntamente con el Sindicato de Funcionarios Profesionales de Hacienda, otro grupo de cocineros. Estamos aquí en el hospital psiquiátrico. Quiero decir también a la ciudadanía, no, es que necesita el hospital, ¿verdad? Pero estamos dando una mano, ¿verdad? Y hoy se encarga de cocinar con todos los insumos. Hemos juntado con la colaboración de mucha gente, en especial hoy. Honrando también al plantel de cocineros que está acá en el hospital y en otros hospitales públicos que forman parte, ¿verdad? Entonces, acá a las 7 ya a las 7 ha salido el cocido con chipa, donado por una empresa. También a las 9 sale la tortilla, una tortilla de verduras con muchos ingredientes de vegetales. Entonces, a las 12, a las 11 y media vamos a tener el almuerzo que va a consistir en un guiso carretero y en Bocoguá con proteínas de pollo, cerdo y chorizo. También va acompañado de una ensalada de fruta con jugos naturales. Y la cena va a consistir en fideos, un guiso de fideos con jugos. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos trabajadores están hoy aquí? Y nos estamos sumando, ¿verdad? Está acá Francisco Candia, el jefe de cocina que hoy le tocó. Acá está Derly, abogado, el presidente de la Asociación de Trabajadores. Derly, si puede dar una palabra. Sí, sí, sí. Derly que también nos estuvo recibiendo y contando que son casi 200 los pacientes que van a recibir comida hoy y que ya recibieron el desayuno. Sí, ¿qué tal? Buenos días. 194 son hoy. Va variando todos los días, a veces hay más, menos, pero en una franja de 200 promedio. El desayuno ya salió, ahora terminamos las tortillas para la media mañana que ya van a salir a servir. Y arrancamos con el almuerzo. ¿Qué tal, director? Buen día. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. Para mostrar un poco las tortillas que ya se terminaron de preparar. Entonces, sí, 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 ya le saludamos también al director que le agradecemos, por supuesto, por dejarnos pasar y mostrar esta actividad que dentro de todo busca ayudar, ¿verdad? A pacientes que me comentaban un poco aquí. Hay casos donde, por ejemplo, no reciben visitas. Entonces, es una noticia destacable en el sentido de que reciben esto como un cariño también, podemos decir. Derlis, definitivamente hay pacientes que no reciben a familiares, que están aquí solos. Entonces, ¿cómo para poder darles también una mano? Y un poquito de contención, ¿verdad? Hablando con el personal acá, justamente nos estaba explicando que normalmente un hospital los fines de semana recibe a toda su familia y acá no pasa eso, ¿verdad? Creo que para no decir ninguno hay un señor que visita todos los días a sus hijos y el resto nada. O sea, es una situación muy especial la que se vive acá. Aclarar siempre, muy importante lo que dijo Hugo, nosotros no hacemos esto porque el hospital no tenga insumo. Nosotros hacemos porque queremos hacer y aportarle un día de los 365 días de que se sientan tanto los cocineros especiales como los pacientes y personal médico, ¿verdad? Claro, claro. Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo pueden recibir a gente que quiera ayudar, a gente que quiera sumarse a otra actividad? Y nos pueden escribir a través de la página de Facebook, que es Asociación de Trabajadores del Sector Gastronómico de Afines, a través de nuestra página de Instagram, donde también tienen los contactos. O a mi número que es 099473471. Normalmente hacemos varias actividades. Hacemos el Día del Niño, ahora vamos a calendarizar todo este 2024. El Día de la Madre queremos hacer algo en el geriátrico para las mamás, abuelitas también. Y vamos a estar pidiendo donaciones. Nosotros todo tipo de donaciones. Acá, por ejemplo, puede ser papel higiénico, puede ser jabón, gel de ducha, insumo, todo lo que ustedes quieran, nosotros estamos recibiendo y dejamos en el hospital. Espectacular, Derli. Felicitaciones por esta actividad de hoy y por las que se vienen en el 2024, como nos decía. Cierro con esta imagen. ¿Qué les parece, chicos, ahí en estudio, lo que es la media mañana de los pacientes hoy? Esto acompañado con galleta, con mandioca, ¿verdad? Y después para prepararnos ya para el tereré. Tal cual, para aprovechar. Bueno, te cuento, Eveline, en pantalla está el número de teléfono para las donaciones. 0981-152-843 y también el 0994-730-471. Para que la gente pueda hacer sus donaciones y, bueno, ayudar también al mismo tiempo. Ahora, ¿qué menú se van a dar, eh, para poder disfrutar en esta jornada? Exactamente, 11.30, hoy ya va a estar listo también el almuerzo. Como explicaba el chef, no es que no hay insumos, sino que hoy quisieron dar una manita. Así que muchísimas gracias también a ellos por recibirnos. Felicitaciones a los chefs por esta linda iniciativa. Y gracias, Eveline, por este contacto desde el hospital psiquiátrico aquí en la mañana de cada día. Qué menú, ¿eh? Y hablando de menú, hablando de comida, por supuesto que ya vamos a tener un avance, porque ya está Kiara con nuestro invitado hoy, que va a ser el... ...de la mañana, 6 minutos, 29 grados, la temperatura, día soleado que estamos teniendo en Asunción. Bueno, y con más novedades y más enlaces, porque hay un momento importante donde la solidaridad marca presencia. Exactamente, Mariano López ya nos cuenta desde dónde... ¡Wow! Mirá vos, van llegando los productos o van saliendo los productos. Van saliendo ya, parece, los productos. Mariano, ¿qué está pasando? Sí, 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 ahí va bajando, va saliendo, van llevando bebederos. Están pensando, Chiche, ya va a ser tipo musical mientras... Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hoy también es viernes, no sé ustedes cómo lo sienten. Y aquí en la gran apertura que se realizó hoy a las 9 de la mañana de Corazones Abiertos. Miren ustedes la cantidad de gente que ya está aprovechando, comprando, mirando, llevando, ya sálense que ya algunos electrodomésticos. Hay de todo, Chiche, Kiara, Fer, atiendan, lo que le voy a contar. Lava ropa, seca ropa, heladera, congeladora, muebles, de todo. Ahí voy a hablar acá un ratito con Farid López, así de paso, el vendedor está hablando con la gente. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Todo bien? Todo bien. Se lava ropa nada, Mariano. Se lava ropa nada. ¿Cómo es la impresión? Ah, 600 y coche. ¿Qué? No, pero vamos a huella y cata. ¿Cómo se puede anunciar? Ahí está, Mariano. Mira, este, por ejemplo, Chiche, mira. Lava ropas. De verdad, hay muchísimas cosas nuevas, seminuevas, que se donaron y que ustedes saben forman parte de una gran causa, también para poder realizar diferentes acciones de asistencia. Farid López, uno de los voceros. Farid, comenzó ya la feria. Sí, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo está? ¿Qué tal a toda la audiencia? Ya empezó la feria, como ves, hay muchísima gente. Un poco cargado, la verdad, pero vamos a hacer el trabajo, como todos los años. Este es el momento que más se aprovecha porque son los primeros en ingresar y en ver todo lo que pueden encontrar. Sí, sí, así mismo. La mayoría de cosas buenas se van el primer día. Algo que sí quiero pedirle a la gente que va a venir en el día o en los siguientes días, que por favor forme fila. Eso nomás es un inconveniente para la mayoría. ¿Con paciencia? Sí, con paciencia. ¿Hay electrodomésticos, muebles? Hay electrodomésticos grandes como los que están acá. Los electrodomésticos pequeños están en la parte de atrás del colegio. Hay muebles, artículos de informática, ropas, TV y radio, juguetes, ropa de boutique, que son así ropas lindas. Y antigüedades también. Hay un gobelí, ¿no? Para alguien que conozca de arte, es una pieza bastante importante. Está evaluada en un millón y medio. Y hablando un poco del compromiso de la sociedad social y el fin de Corazones Abiertos este año, Farid. Corazones Abiertos, ya como desde el año pasado, trabajamos con nuestra segunda fundación, que es dependiente de las recaudaciones de Corazones Abiertos. Todo lo que conseguimos en las ventas va destinado a hogares. Hogares es nuestra fundación, trabaja con hogares de niños. Y desde el año que viene queremos implementar también hogares de adultos mayores. Para conocer un poco más de lo que hacemos, en qué gastamos el dinero, pueden visitar la página hogares.org.pi. Ahí está toda nuestra información. Gracias, Farid. Gracias, Mariano. Gracias, te dejo seguir trabajando, voy a correr. ¿Qué quieren ver? ¿Informática o electrónica? A ver, no, vos sabés que Mariano, más que nada los precios, la gente le está preguntando acá los precios de los productos. Para tener un promedio, van ahí, si los pagos son en efectivo, ¿cómo ven el tema de los pagos? ¿Cuánto era la verdad? Todavía no estamos viendo. Sería 300. ¿300 mil? Sí. 300 mil, una heladera, Chiche. A la pocha. Imagínate. Bien, buenos precios. Una heladera, 300 mil. Son todos productos que están funcionando. Sí, productos que están funcionando. Acá, por ejemplo, lo están viendo en la mañana de cada día. ¡Eso! Sí, sí, sí. Bien ahí. Hay televisores. Michael Laporte. ¿Le dijeron ya algún precio? Yo me escapé nomás de mi trabajo, viene Mariano. Hay radio, hay cámaras. No sé si está por acá el encargado. Mientras David se recorre ahí, yo ya lo entiendo con el compañero que está acá en la puerta para tener esos estimados de precios. Hola. Por acá. Una consulta. ¿Qué es los televisores? Hay Colaporte. ¿Dónde está nuestro... Es que estaba acá también. No. ¿Cómo está? ¿Dónde está el que atiende acá? Yo no te puedo atender. ¿En serio? No, te digo nomás. No, pero conmigo me hinchaba, me jodiste, me jodiste. ¿Qué le estaba atendiendo acá? Bueno, se me perdió. Allá está el vendedor. Había pasado un ratito. Para saber un poco, una consulta. ¿Algunos precios estimados que la gente pueda saber de televisores que tienen acá? Y la mayoría acá todos son de repuestos. Estos también los que tenés acá son full bar de repuesto y por allá están los funcionales, los tres acá. ¿Y eso que funciona, por ejemplo, cuánto? El que funciona este de acá sale 900. El gigante. El gigante, sí. Después, estos dos de acá salen 800 y este tú puedes hacer un 900 si te quieres. Hay que ver, 900 mil. No, 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 uno vi. Yo ya te voy a ahorrar. Ahí está. Este es el 900, chiche. Gigante. Yo quiero ya los de ese para verle más grande, ya chiche a Fer, a los compañeros. Salgo por acá porque está complicadito ahí el tema. Mucha gente. La gente acá también se forma fila incluso para poder entrar. Buenas, Maygo Laporte. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tú estás acá? Electrodoméstico, frazada, sábana, cubierto, todo esto, sí. ¿Qué precio más o menos así, por mirando, de referencia que tengas así? A partir de 5 mil, 10 mil, 30, 40, 50. Bien accesible. Sí, bien accesible. ¿Quién ir con paciencia nomás? Exactamente. Se forma fila, gracias. Sí, se forma fila también frente a las salas. Y acá pueden ver ustedes diferentes artículos para el hogar que van a encontrar. Veo que hay termos, hay platos, conservadoras, ere, erea. Así que, chiche, acá la cuestión es, la gente ya conoce seguramente la tradicional Feria de Corazones Abiertos. El tema es venir con paciencia a elegir lo que uno guste y, por supuesto, poder ayudar también, que es lo más importante. Qué bueno, aprovechar entonces, eh, Colegio Alvarín Romero, que la gente sepa esto, puede buscar después de la ubicación en el celular para poder asistir. Ahora, lo que dijo Mariano es muy importante, ¿verdad? Formar fila, mantener en este caso el orden, porque mucha gente quiere aprovechar estos precios realmente bajos. Heladeras, 300 mil baníes, televisores a muy buen precio, o sea, lo que tiene que ver con productos que son de segunda mano, pero que funcionan perfectamente. Sí, exactamente, hay que aprovechar, porque también es para una buena causa, chiche, Mariano, te la audiencia. Así que, eh, hay que ir, hay que ir, a ver qué hay. El colegio bastante amplio. Mariano, para tener una ubicación nomás del lugar del colegio, para la gente que nos está viendo. Esto está ahí en la zona de, barrio. Mariano. Compa, que le, espera que estoy buscando acá, para que, para que te iba a mentir. Estamos, yo Charles de Gol, lo que es la calle, así que ubico acá al lado mismo. Villamorra, Villamorra, Villamorra. Son las recoletas, eh. Estamos a cuatro cuadras de República Argentina, chiche. Claro, antes de llegar a la zona de Pacheco, también, a esa zona de... Alberto de Sousa. Ahí está, Alberto de Sousa, cerca de Radio Venus, más o menos, para que la gente pueda ubicar ese colegio. Detrás de Radio Venus, exacto. Ahí está, para que la gente pueda ubicar. Mirá la cantidad de sofás que hay, y mesa de ping-pong. La mesa... A patada. ¿Cuánto estará en la mesa de ping-pong para tener acá, y nos relajamos un rato en nuestro tiempo libre? ¿Cuánto por ahí estará en la mesa de ping-pong? La mesa de ping-pong... A ver, te voy a ver, te voy a ver. A ver, rápido, porque chiche va a comprar ese poro rápido y tiene que ser... Uno, dos, tres. Ah, mirá, tienen toda la lista en el celular, para ver. Sí, claro, seguro. Son muchos productos. Son tantas cosas. Pero mirá qué buena ha estado la mesa de ping-pong, eh, para poder disfrutar un boitito. Seis, cincuenta. Vida sana, al aire libre. Seiscientos cincuenta mil. Seiscientos cincuenta. ¿Cuánto está una mesa de ping-pong? ¿Una nueva cuánto está? Acá me dicen un millón y medio en adelante. Bien, prácticamente mitad de precio. Cuatro millón. Cuatro millón me van a encontrar en otro lado. Acá van a encontrar seiscientos más, chiche. Cuatro millones, ¿no? En otro lado cinco millón. Acá es seiscientos más. Ay, hijo. Bueno. Sí. Aprovechar, son distintos los precios. Y los sofás de todos los tipos, eh, de un cuerpo, dos cuerpos, para que la gente pueda... Este es para Kiara. ...semprear el juego, a ver. A ver, ¿cuál es para mí? Sí. Nuevito Kiara. El rack. Chiche, así como te gusta. ¿Qué opinás? Sí, el rack ahí completito. Mirá, este para la tele. Sí, me gusta, me gusta. Estamos hablando de modelos nuevos, dentro de todo, ¿verdad? O sea, son de segunda mano, pero nuevos. Sí, están en buen estado. Están en buen estado todavía para que la gente pueda tener este tipo de juego. Mirá, las mesas, las sillas. Bueno, aprovechar. Corazones abiertos. Fuerza para los chicos. Mariano, traecemos un montón, porque ya son las nueve y cuarto. Ya estamos en horario de cierre. Chao, chao. Ahora son grandes. Queríamos sin voz. Mañana venís. Mañana vengo al canal. No sé si llego. Vení, güey. Vení, güey. Es tu casa. Está en lo que es tu casa. Bueno, nos vamos. Tenemos el programa, son las nueve y seis, así que será hasta mañana, Fer. Hasta mañana. Hasta mañana, que bienvenida. Hasta mañana. Muchas gracias. Un gusto. Muy bien. ¿Será hasta mañana, Marcela? Bueno, pues. Será hasta mañana, Edwin. No, no. No me digas que ya tengo las vacaciones mañana. Todavía. Todavía. Ah, bueno, bueno. Mañana, cinco y media. Último viernes del año. Último fin de semana del 2013. Vamos a hacer a partir de las cinco y media. Así que despedimos el año juntos. Mañana de Blancos, señores. Dale. Sí, señor. Qué complicado. Voy a hacer a París mañana. Estamos venidos de las chicas. Blancos. Ay, Dios mío. Bueno, hasta mañana. Chau. ...de cada día fue presentada por...